¡Suscríbete al canal! El Santa Fe está a 35 minutos, el Zaragoza está a 30 minutos y el Santa Teresa está a 5 minutos. ¿Quedó claro? Tenemos esta imagen ahora completamente en vivo desde el Cerro del Indio. También para usted, mire, es una imagen que, ¿qué es eso? ¿Será nubosidad? ¿Será smog? ¿Será contaminación? ¿Tú crees? Podría ser una nubosidad, ¿no? También por los días así medio húmedos, lluviosos. Mira, ahí está de nueva cuenta la mosca. La mosca, la mosca. Oye, es que es la humedad, pero sí también tiene partículas suspendidas, así como de contaminación. Entonces, es una mezcla extraña. Oye, Miale, hablando de contaminación, no sé si a ti te pasa, pero nosotros que tenemos la oportunidad de llegar hasta el público televidente por medio del televisor, ¿podríamos aprovechar este espacio también para recordarle al público que denuncien? Sí. Que no sé si a ti te pasa, pero a ustedes, a mí me da mucho coraje ver, por ejemplo, los camiones. Hay camiones hoy, ver coches que aceleran, o sea, está el semáforo en rojo y lo está en verde y camilla, aceleran, y sale así una... Un maderón. Ajá, una nube así grande de contaminación negra, pero negra, negra, negra. Y hoy me pasó en la mañana. Y sí me da rabia, hombre, me da coraje. ¿Por qué? Porque aquí vivimos. Ahora, yo no tengo hijos, pero por ejemplo, las personas que tienen hijos, que eso es lo que queremos dejar aquí a sus hijos, o sea, la contaminación, y es muy, muy dañina para nuestro cuerpo. Entonces, a mí me da coraje. Si usted ve a alguien, denúncielo, por favor. ¿Habrá algún teléfono o algo? ¿Quién sabe, verdad? No contesta, nunca contesta. Bueno, pues hágale el intento, pero sí da coraje. Y si alguien tiene eso, vaya y llévelo, que le arreglen la carburación. Es de carburación ese rollo, ¿no? El ecológico, que le haga el mínimo. El ecológico, pero es que sí, de acuerdo. Mira, por ejemplo, quienes andan en bicis, por ejemplo. Quienes andan en bici, quienes andan... Oye, están recibiendo todo. Uno a lo mejor está en el carro con los videos arriba como quiera, pero los que andan en bici o los que están caminando. Entonces, pues hay que hacer eso y sin medir. ¿No te pasa, que te da corajito? No te pasa. ¿O te vales? No, no, sí. A mí me da todavía más coraje que aviente la basura así. Y... No se diga. Pero bueno. Ok. ¿Qué también, qué podemos hacer? Pues es que es parte de que las personas creamos conciencia. Pues podemos empezar así, diciéndoles. O sea, seguramente de 10 personas que nos vean, seguramente con una que en realidad diga, ay, sí, sí, tiene razón. Yo sí voy a intentarlo, renunciar a las personas para que hagan un cambio. O yo ya no voy a tirar tanto... O yo ya no voy a tirar... Bueno, y vamos a arrancar de lleno con este primer bloque de nota el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana. Y fíjate que hayan una criatura extraña mientras pescaban en Singapur. ¿A poco? Así es, esto ocurrió allá en el oriente. Y es que un hombre de Singapur capturó una extraña criatura mientras pescaba y grabó un video con el animal moviéndose. Allá hay. Así es. La grabación que ha acumulado más de un millón de reproducciones en solo una semana fue realizada en la isla singapurense de Palau Ubin, cuando Ramlan Saim, de 53 años, se encontraba pescando en su bote y capturó a la rara criatura. Ahora, sé que esta área tiene mucha alga, así que pensé que eso era lo que había cogido, dijo Saim al diario de Straight Times. Cuando lo puse en el bote, empezó a moverse como un alienígena, añadió. De acuerdo con Discovery News, la criatura parece ser una especie de basket star, un invertebrado relacionado con las estrellas de mar. Oye, pero pues, qué padre, ¿no? O sea, tener este tipo de imágenes y poderlas compartir con todo el mundo. No, digo, porque es una especie que a lo mejor no es muy conocida por todos, como las estrellas de mar que sí son más comunes que las podamos apreciar. Así es. Bueno, pues qué padre, qué padre que tenemos la oportunidad de conocer una especie tan extraña y tan diferente. Vamos a platicarle algo, híjola, desagradable. Ayer le dimos la nota aquí en el cafecito de la mañana de que habían encontrado el cuerpo sin vida de uno de los integrantes de Banda El Recodo. ¿Recuerda? Bueno, pues ayer mismo, ayer mismo se descubrió que al parecer están involucrados la esposa y el amante de esta señora. ¿Cómo ves? Porque la Procuraduría de Justicia de Sinaloa arrestó y acusó a la esposa y a su amante por el asesinato del trompetista de la Banda El Recodo, Aldo Sarabia García, cuyo cadáver apareció este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de El Recodo. En conferencia de prensa, Marco Antonio Higuera Gómez, titular de la Fiscalía, informó que los inculpados son Alma Delia Chávez Guerrero y Yair Alfredo Sandoval. Ambos, dijo el fiscal, se conocieron hace alrededor de cuatro meses. De acuerdo con las investigaciones contenidas en la averiguación previa, Alma y Yair planearon el homicidio del músico, por lo cual un día antes de su desaparición, su pareja lo recibió con flores, fíjate nada más, tras llegar de un día de gira con la Banda El Recodo. Fíjate nada más, eh. Al siguiente día, Alma invitó a Aldo a comer a una marisquería cerca de la comunidad de El Recodo. Ambos subieron a una camioneta, mientras que Yair también estaba a bordo, escondido en la maletera. Esto fue lo que detalló el procurador. Camino al restaurante, Yair emergió del porta equipaje y con una pistola amagó al trompetista, quien finalmente fue asesinado y su cuerpo arrojado en las inmediaciones de la comunidad de El Recodo. La esposa del músico y su amante podrían ser sentenciados de 30 a 50 años de prisión. De acuerdo con el Código Penal de Sinaloa, señaló Higuera Gómez. ¡Qué increíble historia de terror! Oye, como para meterle a mujeres asesinas, ya ves en esa serie de televisión. Pero qué onda, no, o sea, si ya no quieres estar con alguien, pues mejor le dices adiós y ya. O sea, ¿para qué tanta cosa? No, 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 es una historia, la verdad, de terror, ¿eh? O sea, imagínate, o sea, la esposa con la que convivió día y noche durante muchos años, con la que hizo casi una vida, o sea, imagínate, hay películas, incluso me acordé de una película que hice durmiendo con el enemigo, ¿no? Imagínate. Sí, y por ejemplo, en este caso fue una mujer, pero también hay muchos hombres que también se les bota la canica y pues matan hasta los hijos y todo, pero no. Yo, entre más conozco historias así, más quiero a mis perros, ¿no te pasa? Pues es que sí, ya no sabe uno ni qué pensar, pero bueno. Dios nos libre. Y continuando con el... Dios nos libre, señora, usted que tiene esposa, usted que tiene esposa, que Dios nos cuide, ¿verdad? Pero sí es cierto, mejor, si ya no quieres estar con alguien, ya dile bye bye, ¿sabes qué? Hay personas, sí entiendo que hay personas que se aferran, eso lo comprendo, hay personas que incluso hasta llegan a amenazar de que pueden quitarse la vida si los dejan, ¿no? Sí, sí. Ni modo, es su responsabilidad, pero si ya no quieres, si usted es infeliz, está infeliz con esa persona, mejor dígale adiós, es lo mejor. Pero bueno, y continuando con este tema, la banda El Recodo pues emite un comunicado y por la muerte del integrante de su banda, y estas palabras fueron las que dieron durante la mañana, la banda El Recodo, la mañana del día de ayer, la banda El Recodo emitió un comunicado donde lamenta y se une a la pena que embarga a la familia del músico Aldo Sarabia, hallado sin vida a la madrugada de este miércoles en el poblado del Recodo, Sinaloa. Fue nuestro compañero e inspiración en mil batallas, y todos esos momentos que compartimos perdurarán en los corazones de quienes lo conocimos, dice el comunicado. Aldo Sarabia desapareció el pasado 13 de octubre, la banda musical reportó su ausencia y hasta la madrugada de este miércoles 22 fue hallado su cuerpo sin vida y según los primeros informes en un avanzado estado de descomposición. Oye, pero es que hasta yo creo que tontos fueron porque te aseguro que ellos ni dijeron que no lo encontró, o sea, la esposa ni siquiera dio un aviso a la autoridad para decir que estaba su esposo desaparecido. El que dio el aviso fue pues sus compañeros de trabajo porque seguramente yo creo que se intentaron comunicar con él y fue cuando descubrieron pues que no, que algo no estaba bien. Pero qué mala onda, ¿no? A mí se me hace así como que bien lamentable y bien triste. Claro, por supuesto. Pues a lo que hemos llegado, como diríamos, a lo que hemos llegado y no es broma, o sea, es real, o sea, ¿cómo nos podemos esperar esto? ¿Qué estamos dejando en este mundo para las demás personas? Así es. Pero bueno. Oye, vamos a cambiar de tema porque el conductor, el comunicador Fernando del Rincón regresa a CNN. Y es que recuerda que le habíamos platicado que al parecer él había dejado esta cadena CNN porque lo habían intimidado por medio del gobierno venezolano, ¿se acuerda? Bueno, pues mire, aquí está él publicando eso. Si me lo permiten y con humildad los invito a vernos de nuevo en Conclusiones a partir de hoy por CNN. Ahí está. Él está anunciando eso porque apenas un mes después de haber anunciado que Fernando del Rincón abandonaba CNN en español, el periodista regresa a la cadena de noticias, así lo informó el mexicano el pasado lunes a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que regresa para liderar de nuevo el programa Conclusiones como estamos viendo ahí en pantalla. ¿Cómo ves? Qué bueno. Pues bien por él, ¿no? Ojalá, ojalá ahí ya no le salgan con que a Chuchita y cosas de esas. Así es. Porque pues es su trabajo, al final de cuentas, comunicar y pues este tipo de noticias se tienen que saber. Exacto. Profesionalismo, ¿no? Así es. Y fíjate que lanzarán un nuevo disco en vivo y esto es de Jenny Rivera. ¿Te acuerdas? Pues que van a cumplirse dos años de que falleció en un accidente bastante trágico. Bueno, pues precisamente por su segundo aniversario luctuoso quieren lanzar este nuevo disco. Desde su fallecimiento, ahora dos años, en diciembre, la familia de Jenny Rivera no ha cesado sus esfuerzos por mantener viva su memoria y terminar todos los proyectos que dejó inconclusos. Pero pues también ahora que se acerca el segundo aniversario de su muerte en un accidente de avión, los Rivera preparan el lanzamiento de un disco en vivo de la diva de la banda. La hermana de la cantante, Rosy Rivera, anunció en Instagram que el álbum, aparentemente titulado Una Vida Tres Historias, se lanzará en diciembre. El disco contará con canciones grabadas durante una de las últimas presentaciones de la diva en Culiacán y de acuerdo a Johnny López, el hijo menor de Jenny, la espera para escuchar el disco valdrá la pena. Muy emocionado porque escuchen el álbum de Culiacán, se escucha también la espera a diciembre, vale la pena, créanme, comentó el chiquitín. Oye, pues mira, si fue parte de algo que dejó inconcluso Jenny Rivera y lo quieren concluir, pues se me hace algo muy padre porque pues es parte del legado que puede ella dejar. Pero a mí ya cuando se me hace bien mala onda es como por ejemplo lo que le pasó a Selena Quintanilla, que ya la familia pues se veía, era bien evidente que pues nada más estaban así como que queriendo sacar todavía, queriendo sacar del talento y ya no, a mí ya se me hace como que ya no está tan padre, ya a los muertos pues también hay que dejarlos descansar y esperemos que este disco pues sea un éxito y realmente pues sea una conclusión a un trabajo que ella tenía ya pues contemplado y pues que le vaya muy bien, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Pues sí, bueno, no sé, yo siempre he creído que personajes como ella a lo mejor durante su vida que fueron talentosas, no sé, como por ejemplo Michael Jackson, que tuvieron muchos seguidores, creo que finalmente, obviamente ellos ya no se benefician, quienes se benefician pues son las personas que trabajaron o sus familiares o gente que pues necesita tener planita extra, tener más ingresos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sus seguidores pueden seguir escuchando sus temas mientras vivían, ¿no? Y ya, no pasa absolutamente nada, pero bueno, hay muchos intereses de por medio y le hemos platicado. Oye, es que, sí, es que dicen que sigue viva Jenny Rivera, ¿verdad? Sí. Ah, sí, que ahora que está trabajando aquí en Canal 44 y que está en Switcher. Sí. Que está en Switcher y que ahora trabaja bajo el nombre de Gaby. Ay, el seudónimo. Luego venga a conocerla, ¿verdad? Así se parece. Es más, un día la bajamos aquí para que la conozca el público, ¿no? Ya no canta. Bueno, ¿ahora qué hace? Pero ya no canta. Ya no canta. Bueno, este, Gaby, mija, la queremos, mija. ¡Qué hombre! Es que estos, esta bola de zánganos, mija, me están metiendo ideas. ¡Gaby, libera! Yo me porto bien. Bueno, vamos a platicar ahora de un poquito sobre tecnología. Este sería un tema para Mikey, para los astronautas. Pero bueno, Microsoft, Microsoft se despide del nombre de Nokia. Fíjate nada más. Y es que Microsoft comenzó a despedirse de la marca de teléfonos móviles Nokia, el producto estrella de la empresa finlandesa fundada en 1864, que dejará de existir pronto, empezando en Francia y en México. La firma fabricante de software que compró la división de teléfonos móviles de Nokia a mediados de este año por más de 7 mil millones de dólares, eligió las redes sociales para empezar a avisar a sus seguidores de Francia y México del cambio de nombre de la página de Nokia, que ahora llevará el nombre de Microsoft Lumia. Microsoft Lumia, ¿cómo ves? Oye, yo sí tenía, sí llegué a tener varios celulares Nokia. Sí. Eran muy padres. Me acuerdo el que le cambiabas así las carátulas. ¿Te acuerdas así de colores? Sí. El que traía la viborita. Uy, no, era lo máximo. Sí. Esos celulares, sí. Yo creo que todo el mundo... Mira, ¿tú tienes un Nokia? La verdad es que de muy buena calidad esos teléfonos. Sí. Muy buenos. ¿Eran buenos de antes? Ya no son buenos. Ya no son tan buenos. Ya no. Eran muy, muy aguantadores. Y con muy buena recepción, muy buena señal. Ajá. Y ya... Pues ya... Aguantaban todo. Aguantaban todo. De todo aguantaban. Sí. Oye, ¿y te acuerdas de la controversia que saltó por estos muñequitos de acción? Sí, ¿tú crees? ¿Ya? Ya.